Bueno, largamos nomás. Probablemente sea algo bastante complicado para el hinche de Belgrano. Veremos a aquellos que quieren hablar. Acaba de caer Belgrano ante River. 2 a 1. Sobre el final lo pierde Belgrano con algunas polémicas. A ver, ¿me puedo frenar un minutito rápido? ¿Cómo lo vio? Mala suerte. Será para el próximo. ¿Juego bien a Belgrano? Ahí está. Ahí está. Algunas de las primeras sensaciones de la gente que ya se va retirando del Kempe. Belgrano con un poco de mala fortuna, es cierto. Termina cayendo sobre el final. Se acaba el camino en la Copa de la Liga. Pero un papel recontradigno del equipo de Guillermo Farré. Vení. Vení, Fran. No te olvides que te mandamos la vez, puto. Está así. Así, puta. Te mandamos la vez, puto. Bueno. A ver, si podemos seguir agarrando gente por aquí que va saliendo de a poco. Veremos a aquellos que quieran hablar y que quieran compartir un poco la opinión de lo que dejó este gran torneo de Belgrano. Porque no, no hay que olvidarse eso. Jefe, ¿lo puedo frenar un segundo? Bueno, no quiere hablar. A ver, maestro, ¿lo puedo frenar un minutito rápido? Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ahí está. No quiere nada hablar. Va a ser complicado, por supuesto. Hermano. Bueno, a ver. Hermano, ¿te puedo frenar un segundo? Bueno, ahí va. Bastante enojada la gente. Está claro. Digo enojada. Está todo bien con Belgrano. Aguanta, Belgrano. Gracias, Belgrano, querido. Gracias por las emociones y todas las sensaciones que nos hiciste pasar. Viejo y glorioso Belgrano de corazón sin igual. Tu borra te lo agradece y te alienta hasta el final. Vamos, Belgrano, papá. Bueno, ahí está. La banca, por supuesto, también del hincha que se va frenando un poco aquí a hablar. Vamos a ver si podemos agarrar. Un poco de gente de los que van saliendo. A ver. Jefe, ¿lo puedo frenar un minuto? Bueno, ahí está. No quieren hablar. Maestro, ¿lo puedo frenar un minuto? Bueno, ¿todo bien? Gracias, Belgrano. Gracias demasiado por un año hermoso. Gracias, Belgrano. Hasta la próxima. Hermano. Hola, papá. Hola, papá. Bueno, a ver. ¿Dónde, Belgrano? Bueno, la banca del hincha, por supuesto, maestro. ¿Puedo frenar un ratito? ¿Cómo lo viste, Che? Sí, creo que lamentablemente fue el partido que mejor jugamos, pero bueno, nos vamos con las manos vacías. Nos quedamos con la actitud de los jugadores. Una mejoría en Jara, la dupla Jara-Pasarini tiene futura. Así que bueno, nos quedamos con Sabra amargo por irnos con las manos vacías, pero bueno, jugó como tenía que jugar. Lamentablemente no tuvimos suerte y bueno, nos quedamos sin nada. Conforme con el torneo igual, ¿no? Sí, la verdad, hicimos un buen campeonato, pudimos clasificar a una Copa Internacional en primer torneo, en primera de la vuelta y bueno, por suerte nos quedamos en primera, clasificamos una Copa y llegamos a cuarto de final. ¿Se fueron algunos enojados con el arbitraje? ¿Alguna polémica? ¿Cómo lo viste eso? Y el River, ¿qué se puede decir? El River, no hay nada más para decir sobre el árbitro. Gracias, querido. Bueno, ahí vamos a seguir agarrando a aquellos que quieren hablar un poco y se quieren expresar. Jefe, ¿te puedo fregar un minuto? Bueno, no quieren hablar ahí. Belgrano yo creo que no merecía perder de esta forma. Jugó un partido muy inteligente contra un River que también estuvo contundente, que creo que lo que le faltó a Belgrano, que podría haber hecho uno o dos goles en el primer tiempo, contra una defensa bastante floja del equipo de Michele, que dejó mucho que desear en cuanto a este camino que le queda todavía en Copa de la Liga. La realidad es que Belgrano hizo un torneo muy bueno, yo creo que el hincha se tiene que quedar con eso y se queda con eso, pero por supuesto, bueno, la bronca y la frustración de hoy no va a haber porque podió conseguir un resultado positivo. Bueno, ¿cómo lo viste, Che? Y para mí cobraron algunas cosas que tendrían que haber cobrado y que no lo cobraron. Y sinceramente, en la primera, en el gol que nos anularon al principio, no creo que era offside por lo que vi en algunos videos, y en el segundo ya nos quieren anular de cualquier otra forma y no era, y era para matarlos y lo anular. ¿Te vas conforme con el torneo igual? Sí, obvio. ¿Qué le podemos pedir? Campeón LV, clasificada sudamericana, pero... ¿Hay que corregir algo para el torneo que viene? Para el año que viene, sudamericana. Y hay que... para mí no tenemos que plantear alguna que ataquen, porque Pasarini tuvo un muy buen desempeño, y después estuvo hasta ahí nomás Jara, empezó a jugar impresionante, y para mí no hay que cambiar nada, sino apoyar nomás el ente ahí, que sea lo que quieras para Magrano. Gracias, querido. Hermano, ¿cómo estamos hoy? Tranqui, no estoy cariño. Vení, vení. Un mensaje para el equipo, para este torneo. Nada. Está bien, hermano. No me darís un perdi, pero bueno. Estamos ahí. Gracias, papá. Bueno, ahí está. Algunos con... hasta con un poco de lágrimas en los ojos, y es lo que indica el resultado, y lo que fue este torneo, y cerrarlo de esta forma que... Gracias, Beagrano. Gracias, Beagrano. La buena y la mala siempre. Jugábamos con quien tenía mejor plantel, pero este Beagrano. Cantamos todo el partido, estos cantaron nomás cuando hicieron gol. Gallina, no te vio a que te mandemos a la vez. Bordeño, hijo de mil putas. Chango más, hijo de puta. Bueno, ahí los mensajes para River y compañero. La gran concha de tu madre. La putea que siempre es recibida. River, la gran concha de tu madre, River, hijo de mil putas. Gallina, puta. Cerrando de a poco aquí en la salida con aquellos que quieren compartir la charla, y expresarse con todo lo que ha dejado este torneo. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos frenar a alguno. Jefe, ¿lo puedo frenar un momentito? Partidazo de Beagrano, partidazo. ¿Te vas conforme hoy? Muy conforme. A pesar de la eliminación. Muy conforme. Muy conforme, o sea, nos ganan de pedo en la última jugada. ¿Te gustó el plantel de Farrego hoy? No sé si estuvo bueno o no, pero jugamos muy bien. Los jugadores no hay que reprocharle nada. Dejaron la vida. Jugaron como los hinchas. Muchas gracias. Gracias a vos. Hermano. Hermano. ¿Cómo estás hoy? Salimos orgullosos del plantel. No importa, perdimos. Pero salimos orgullosos de los que metieron en la cancha. Jugamos en la Copa. Hacenimos. Salimos campeones. Salimos campeones. Un saludo, no. Un saludo para mi abuelo, para mi hermano y para mi padre. Que están en el cielo. Que siempre fueron hinchas de verano. Vamos a la vez, loco. Salimos de la vez, salimos campeones, salimos punteros. Ahora con huevo, perdimos, perdimos con huevo. Se cagaron las gallinas culiadas, porque se cagaron. Se cagaron, no hay otra. No hay nada que pelear y pelear, no. 26 del 6 del 0-11. Farre, muchas gracias por todo. Farre, está bien. Perdimos un pasito al costado. No hay nada para recriminar. Verano. Vamos, americanas, eh. Vamos, verano. Muchas gracias, viejo. ¿Cómo lo viste, chao? Nada, chico, que dormimos un poco en el primer tiempo, boludo. Dormimos. Nos compromete mucho el primer gol también. Nos compromete mucho el primer gol. Cabecea incómoda y le clavo el ángulo igual. En los últimos tiempos salimos un toque mejor. Tuvimos más llegada, todos tuvimos mala suerte en algunas que no llegaron. Y nada, boludo. Hasta ahí de los americanas. Chao, papá. Un abrazo. Ande bien. Chiqui ladrón, hijo de puta. Hola, papi. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué te dejó? Y la verdad una bronca, pero bueno, la verdad que Begrano se olvidó en el último minuto contra quien estaba jugando, pero bueno, la verdad le quiero decir gracias a Luis Fartime por hace un año, no nos tenemos que olvidar dónde estábamos. Pero bueno, que es una bronca, capaz que los penales le ganamos, pero bueno, me queda la bronca de desconcierto en la última, desconcentrado en la última jugada y bueno, solo eso. Vos sabés que vengo viendo las caras y si bien, por supuesto, te hago un poco mal por eliminación, la gente Begrano con la frente en alto, ¿no? Sí, sí, la verdad con la frente en alto y por todo lo que logramos, la verdad, es un equipo recién ascendido a la B nacional, la verdad que logramos muchas cosas, la clasificación en la Copa Sudamericana, más allá, saliendo del descenso, que eso para mí nunca fue un objetivo de Begrano, que siempre apuntó alto y lo demostró clasificando la Copa Sudamericana y clasificando a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Y bueno, me queda esa espina de capaz, con un minuto más, le podríamos haber clasificado a Semis, y bueno. Gracias, papá. Bueno, ahí ya de a poquito con la gente retirándose, vamos cerrando con lo que deje lo último para algunos hinchas. ¿Cómo te va a ir dando, loco? Hermano, vení. Vení, vení. No, 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 ahora no. Si quieren morir. ¿Cómo lo vieron hoy? ¿Cómo lo vieron en 2011? Ay, bueno, ya fue. Bien, bien, pero bien, eh. Vámonos bien, ya se va a dar. Ahí armamos algo y vamos a pelear. Nos vemos, bueno. Te fuiste la vez, puto. Te fuiste la vez por puto y cagón. Bueno, el recuerdo de siempre, ¿no? La promoción de aquel noviembre, que el hinche de Belgrano siempre la recuerdo en este tipo de partidos, algunas frustraciones, pero yo creo que como le decía recién, con la frente en alto, ¿no? Con un hincha que fuera de eliminación se va bastante conforme con el gran torneo que hizo. ¿Locón? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Déjame que te diga una cosa, loco. Demasiado lo que he hecho, Verano. Demasiado. Y yo te voy a decir sincero, se cagaron las gallinas culiadas estas, se cagaron, hermano. Se cagaron, mola. Tan bobina que es un hijo nuestro. Tan bobina. Ahora yo te voy a decir una cosa, Chori. Son putas estos giles. Saben que nosotros le íbamos a ganar. Saben. Fue un mal cálculo. Fue solamente eso. Un solamente un mal cálculo. Verán en juntas partidas. ¿Te vas conforme con el torneo? Muy bien conforme, Chori. Muy bien conforme. Muy bien conforme porque fue así un minuto. Un minuto. Solamente fue un minuto, Chori. Un minuto se lo escapó. Pasamos este y salimos campeón. Gracias, papá. Que ando bien. ¿Locón? ¿Cómo lo viste hoy? De 10. Se lo planteó. De 10. Le jugó muy igual a la Shiver. Le tenemos que haber ganado. Dicen que el primer gol no estaba offside. Muy fino fue. Muy fino, sí. Pero bueno, Belgrano fue hasta el final. Hasta el final el lucho. Gracias, papi. La ilusión la tuvimos hasta el final. Intacta, intacta. Claro, papá. Vamos, Belgrano. El año que viene vamos a salir campeón, papá. Chao, gracias. Bueno, ahí ya cerrando con lo último. Con lo último para dar un poquito más de opinión a aquellos que quieren ir saliendo. Vení, vení, vení. No pasa nada, papi. Mira, nosotros en lo bueno y en lo malo mucho más. Lo abandonamos, no pasa nada. Lo damos a los americanos. Te mandamos a la B, acuérdate. Te mandamos a la B. Te mandamos a la B dos veces. No cantero nada. Y ahora, ahora la bola. Ahora, por ahí. Bueno, reitero, ¿no? Lo del análisis del partido y lo poco que termina dejando en cuanto a materia futbolística. Porque lo cierto es que el planteo de Farré fue bastante bueno. Yo creo que Belgrano peca tan simplemente de contundencia y no de otra cosa más. Porque de haber hecho alguno de esas dos primeros mano a mano que tuvo en el primer tiempo, creo que el trámite iba a ser otra cosa. Hermano, ¿cómo lo viste hoy? Sí, bien. Bien, bien, demasiado. Ellos tienen jerarquía, ellos tienen abanico de posibilidades para atacar. Y bueno, como caso que ahí la última tiran un taco, no sé quién es el que tira. Tiene el taco atrás que se paraguanta un minuto más. Pero, pero más yo, Belgrano, ¿sabemos el contexto? Tenemos el contexto de que venimos un año del ascenso y peleamos el torneo, clasificaciones americanas, no es menor. Pero bueno, al frente tenemos un rival que no te perdon. Lamentablemente son detalles y eso es todo bien. Y bueno, eso pasa. Como caso, el último de... Capaz si esas dos del primer tiempo, los dos mano a mano han entrado uno, la historia era otra. Sí, sí, también hay que estar ahí no decidiendo, medio que por ahí, oye que esa batata... Bueno, de hecho, en el gol que le anula, le toca el pase al costo y no había nadie. Esas cosas que ellos, bueno, en mitad cancha le pegan y tienen esa confianza. Pero bueno, demasiado, demasiado lo hicimos. El detalle me queda la bronca del taco ahí, que era para aguantar un minuto más. ¿Algo para Farre y para los cuadros? No, a Farre... Históricamente somos los mejores de Córdoba. No importa el resultado, no importa la gente y copamos en todos lados nosotros. Van a pasar los años y vamos a copas siempre. Belgrano es una familia, es pasión. Los otros tiran jaringa de sangre. Nosotros nunca. Somos un equipo grande, el más grande del interior. A Farre agradecerle, porque con lo que tú, bueno, hizo, hizo mucho. Bueno, ahora hay que ver a alguien que viene, porque se ve en el torneo, Copa Argentina, Copa Somericana... Hay que armar plantel. Hay que armar plantel y largo, porque si no, bueno, es lo que le pasó a Colón. Es así. Gracias, papá, que ande bien, ¿eh? Querido. Gracias. Bueno, también es cierto lo del plantel. River. Vení, papá, vení. Bueno, ahí es chill. Aquí estoy chucre, ¿qué onda? Estoy bien, perro, siempre te veo, boludo. Gracias, papá. ¿Cómo lo viste hoy? Y bien, el equipo bien. Dentro de todo se paró, como se tenía que parar, jugó lo que... Y vino a jugar. El único moco que le recalco fue que los jugadores no tuvieron los huevos para cortar la mitad de cancha. Que te saquen roja, que te saquen amarilla, lo que sea. Pero tenían que cortar esa jugada, la que terminan en el gol. Ya estábamos en los penales. ¿Si te queda con que faltó algo de eso? No, porque pusieron huevo, pero faltó un poco más de marca y... Y los jugadores tienen que tirarse a matar. Y no lo hicieron. Tenían que cortar la mitad de cancha. Era eso, cortar la mitad de cancha. Se lo dejaron ahí, llegó, tiró un centro de atrás, gol. Conforme todo, forma con el año, ¿no? Sí, más que conforme, incluso conforme con el partido. O sea, llegaron dos veces, fueron dos goles. Nos anularon un gol. No sé si está bien o mal anulado, porque no lo vi. Muy fino fue. Pero incluso en nuestro gol nos hicieron sufrir porque no nos lo daban. Pero sí, conforme con el equipo y con el año que tuvimos. Así que ahora jugaron a sus americanas y siempre para adelante, Belgrano. Gracias, papá. No, gracias a vos, hermano. Bueno, ya cerrando de a poco. Cerrando de a poco con lo último que queda. Reitero lo que dijimos recién y yo creo que el análisis se cierra en esto. Belgrano de haber sido un poquito más contundente, creo que el partido le hubiese costado un poco menos. River con poco le termina ganando. Sobre el final, capaz una desconcentración o un equipo que ya pensaba que estaba rasqueteando los penales. Pero, como dijeron mucho, contra jerarquía como esta, no te podés dormir. Y así se lo hizo saber un River que, reitero, con poco... ¡Vamos a ver, hermano! Hola, papá. ¿Cómo lo viste hoy? Veneno, boludo. ¿Cómo puede ser, boludo? Siempre favoreciéndolo eso muerto, Julián. El primer gol. ¿Viste el gol? ¿Viste el offside que cobra? Está esto, boludo, esto. Sí, muy fino. No podés, culián. Todas las divididas para Jibre, culián. ¿Hasta cuándo nos van a cagar estos muertos, culián? ¿Te quedás con el arbitraje hoy? Lógico, hermano. No nos pueden llevar tanto, culián. ¿Hasta cuándo? Nos cagó San Lorenzo, nos cagó Independiente, nos cagó Sarmento de Junín, un equipo de mierda, culián. Nos cagaron todo el campeonato, pero no importa. Vamos a la B. Vamos a verano hasta la muerte, como siempre. En las buenas, en las malas, en Primera, en el Nacional. En toda, en toda, hermano, en toda. ¡Vamos a verano, carajo! ¡Vamos, la B, guacho! ¡Vamos, la B, vamos! Bueno, ahí está, cerramos, cerramos ya, porque ya va quedando poquita gente acá en la salida del Artime. Una derrota de Belgrano dolorosa, por supuesto, por la eliminación, pero no así con respecto a lo que fue el año. Que yo creo que si uno se va a lo que era el principio y en enero, cuando Belgrano recién ascendía, en aquel amistoso en donde le mete un golpe duro Talleres y uno pensaba que el año iba a ser distinto, Belgrano sacó el overall, se puso a trabajar de la mano de Farré, de Artime y de un gran grupo de jugadores. Pudo clasificar a cuarto de final, clasificar a Copa Sudamericana, estar un año más en la Primera División, que es lo que este club realmente merece. Son los barcos de River, son los barcos de Charón en la cara. Yo no me quedo con el arbitraje de toda forma porque creo que no fue incidente en el trámite del partido. Sí, algunas polémicas chiquitas para River, pero nada más que eso. Nos vemos en la próxima, gente. Muchas gracias por todo.